¡Ey! ¡Hola a todos gente! ¿Tres estáis? Soy MrKelod10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial ya que ayer estuve jugando un torneo creado por Perchita, ¿vale? Y organizado por Epic Games de Fortnite en el modo de juego de los aviones que es bastante extraño Es un modo de juego nuevo que ha sacado hace poco y es muy random ya que te tienes que curar con aviones No puedes caer tal solo, no sé, está bastante divertido Nosotros quedamos, yo y Ricky y Eddy top 3, ¿vale? del torneo, ganamos 500 seguritos La verdad es que, bueno, para lo mal que nos fue en varias partidas estuvo bien quedar top 3 y llevarnos ese premio La verdad estuvo bastante guay y nada, muchas gracias Perchita por invitarme, por supuesto Estaba también Rubio, estaba Lolito, estaba Marky, Isma, estaba un montón de gente, ¿vale? por allá Así que nada, espero como en la partida, gente, antes de nada ya sabéis que tenéis que utilizar el código Keroro en la tienda de Fortnite Si queréis apoyarme se agradece un montón, muchas gracias por el apoyo en el vídeo de Tifu, ¿vale? De la reacción de Tifu en competitivo, la verdad es que es un honor para mí utilizar su nombre en un vídeo como ese, ¿no? Porque es que literalmente uno de los mejores jugadores del mundo Mucha gente me dijo, no es el mejor jugador del mundo, tal Pensad una cosa, ¿vale? Tifu es la persona que más dinero se ha llevado en Fortnite, en competitivo, ¿vale? Puede ser Mongra el mejor, puede ser no sé quién Pero Mongra todavía no ha podido participar en torneos presenciales por su edad Entonces, cuando pueda participar seguramente gane mucho dinero, ¿no? Pero actualmente el que más dinero ha ganado y, ¿vale? Y el que más ha demostrado en torneos es Tifu, así que de momento, ¿vale? Tifu es uno de los mejores jugadores del mundo Recordaros, gente, que estoy en Twitch siempre, ¿vale? Por allá en directo por la noche, así que seguramente cuando estéis viendo este vídeo Esté en directo o esté a punto de ponerme en directo por la noche en Twitch, ¿vale? Os dejo por aquí abajo el canal en la descripción, ¿vale? Y también os digo una cosita y es que hoy, ¿vale? Se acaba la oferta de G-Fuel, ¿vale? Con el código ERETICS FREE Tenéis un descuento, ¿vale? Con envío gratuito, ¿vale? El envío de G-Fuel es muy caro, ¿vale? Porque viene de fuera de España, ¿vale? Sobre todo Así que si queréis aprovechar a comprar G-Fuel, ¿vale? Comprarlo hoy mismo porque hoy es el último día, ¿vale? Así que nada, utilizar el código ERETICS FREE En el link que tenéis abajo en la descripción Y comprar G-Fuel con envíos gratuitos Ahora sí, gente, os dejo con el vídeo Dejar un like que se agradece mucho Espero que os guste muchísimo el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Ok, a ver Bueno, hemos fauneado en medio del mapa A ver A ver Algo bueno caerá 100% Espera Solo espero eso A ver A ver, están cayendo las cositas No te podría yo creer Algo lila ahí al fondo ¿Voy para allá o qué? Vale En lo que cae algo, ¿no? O sea, en lo que parece algo que sí Si ves algo por detrás o algo Me dicen Sí, sí, sí Lo marco en cuanto ve algo de oro Porque lo más importante es oro y azules, tío Y lilas Y lilas también Lo que pasa es que Lo que pasa es que Iba a por un drop de esto Para que te toque una pipa azul Es como bueno Pero no tengo una deagle, tío Ya, tío Soy en la putada Vale La deagle sí que es inútil en este modo Vale, acaba de caer un lila detrás de esa montaña Pero creo que hay un avión y todo para allá A ver Vale, llevo, llevo A la izquierda en la montaña esa detrás había uno A ver si no da tiempo No lo pilla de tormenta Tenemos un minuto todavía Ok Gracias por los ánimos, gente Se intentará Pero sin minigamba está muy difícil Me intoxiqué What? What the fuck? Mira, está ahí en lila A tope No, te puedo ir yo creer Ya, ve Voy a ir a por vida Sí, sí, sí Ahí, ahí enfrente Mira, uno dorado ahí Pero se lo va a pillar Sí, a lo mejor, ¿sabes? Están todo el centro de los aviones Dos dorados, tío Mira eso Dos dorados juntos, tío Es que ha caído todo allí, eh Voy a marcarlo por si acaso Imagínate que cuela y suena la flauta ¿Nos persigue alguien? Nos acaba de tocar otra deagle, tío Sí, tenemos un avión detrás Un segundo Han pillado Han pillado los dos dorados Es que, tío Es nada Y nos pilla el otro, tío Ricky, te prometo que este modo es una mierda, tío Voy a por vida Buah, y nos vienen los dos juntos por nosotros, tío Nos quieren congelar, nos han congelado Nos han congelado Joder, tío Y ahora, cara, no podemos hacer sprint para el healing Ya ves Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo Qué lucky, tío Vale, bien Voy a pasar, tío, un poco O sea, voy a ir, ¿sabes? Aquí hay más vida Vale Vamos a intentar conseguir primero una minigun Esta gente tiene minigun Los del avión de lava tienen minigun Vale, vale Vale, se han desviado porque estaban bastante tocados Le he borrado unos escudos y parte de la vida Ok A ver si cae algo aquí, tío Es que está todo Es como que tenemos nosotros el ¿Esto es azul? ¿Verde? Es verde Es verde Huele muy mal, ¿eh? Esto es posible Bueno Esto es para el mar que cuando se nos tire encima Mira, uno de oro cayendo ahí Sí, pero Buah, eso va a durar menos Ya lo han pillado, creo, ¿no? Ojalá Tiene minigun Me pierde la espalda, a ver si puedo Sí, que no la compré Grado, grado, grado Por favor, minigun Cuidado, tienen cohetes Me voy mirando Hostia, tío ¿Cómo? Claro ¿Con un cohete solo? ¿Pero si teníamos full vida? Es que nos ha dado a nosotros, tío, el cohete ¿Pero que teníamos full vida? Pero, cabrón, que es un cohete de avión, ¿verdad? Chame, voy a ir empicado por este de oro Ahí se suerte, ¿vale? Tenemos minigun, tenemos minigun Hostia, puedo dar caña ¿Ves a por el dorado este? Vale Hay gente ahí pegada por ese Me tiras del avión, tú, tú, vas sin piloto ahora mismo Que se me ha ido, tío, sorry Sí, sí, se me ha ido Espauneo, espauneo, no te rayes Vale, pillo vida Hicimos un golísimo, tío Conduzco yo si quieres espaunear a tu minigun, ¿o qué? Eh, sí ¿Estás conmigo? Sí, estoy contigo Vale Piloto yo Vamos a cambio, dale caña Vale, vale Poco Vale, le he dado bastante a ese Empecé a por vida de chill O sea, no... Estoy buscando, pero no hay... No veo por aquí de estos rojos No, me he saltado, tío Vale, vale, vale Me subo, me subo Suiciate rápido Me subo, me subo Bro, no, no, no de esto, tío Es que yo aquí no te veo, sorry Da igual, da igual Eh, bajo Buena Mata a uno Vale, vale Estoy Este avión está muy reventado El de hielo delante Revienta, revienta Te doy Me has matado ¿Really? Me has dado un hechos Con la deagle De 100 metros, tío ¿Quién? El wizard What the fuck Pero un wizard no fue a la Royal No me lo puedo creer Buah Vaya Vaya rip, tío Vaya rip Qué exageración de Fameo, tío Qué vaso El mismo wizard también Ya ves Eh, vale ¿Pilota? Sí, dale caña Dale Me está por el Bueno, me han pillado el dorado ese Tienes que ir a por vida Mira, buscando healing Sí, sí Claro, estoy buscando Pero es que no son de ahí, tío Ahí, detrás de esa montaña Detrás, detrás Bueno, ahí hay gente Aguanta, aguanta Tío, no sé si te os ve Mira, ahí está cayendo un healing Ve a pillarlo Acá cayendo un dorado Pilla, pilla el cohete Pilla el cohete dorado Aquí Dale caña Hay healing ahí arriba En la montaña esa de ahí Bueno, ya se ha roto Es que flipa, tío Aquí hay healing Joder, no ha quedé de gordo, sí 16 todavía, eh Estamos en el último avión Qué mierda, tío Vamos a intentar aguantarlo, tío Mira, lo aguantamos por aquí, ¿sabes? Sí, eh Vale, date la vuelta No, no quita tanto la tormenta Ok, ve frenando con el L2, ¿sabes? O sea, rollo Para aguantar por aquí Que no hay nadie Hostia Hostia Hostia, soy inteligente Mira, Lila, Lila, aquí a la izquierda Bueno, lo van a pillar Nada, nada Nuestro Este congela, creo, eh Vamos por esta gente Está tocado el de la derecha Vale, muerto ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Tiene onda la kill? Lo he congelado, tío Está tocado el de la derecha Aquí la violeta Muerto Buenísimo Mala Vida a la derecha, vida a la derecha Vida a la derecha Mira, mira, está todo roto este ¿Le doy, le doy, le doy? ¿Muerto? Congelado, congelado el de aquí delante El de detrás, el de detrás El de detrás también está tocado el de detrás Muerto, otro Vale, el de delante Esta gente súper reventada No me dan la kill por esto, tío A ver si me han dado la kill Sí, sí, lo tocas, sí Buena, buena Vida, vida, abajo En el río, en el río Río, río Voy, voy a pillar esto un momentito Sí, sí Va a tener congelación también Necesitamos, necesitamos vida Vale, vale, vale Si pillamos más vida, aguantamos Tú, tú, tú Estamos contra los últimos, ¿eh, queroro? Sí, vale, vale Están allá, van a pillar vida Aquí izquierda están No, no, no vamos full vida Están a la derecha Vea por la vida del fondo Del templo Aquí de izquierda hay vida Aquí hay vida también, ¿eh? Dale, dale, dale Aquí hay vida Mira, aquí al lado Pila, pila Pilla esa de ahí No te puedo creer Yo creo que no haya pillado eso Vale Buena Cuidado Conjo cohetes Cuidado 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 Congelado, congelado Vale, buenísima No le puedo dar, tío Ahí, ahí, le doy, le doy Vale, cuidao No quiero petar el avión, tío Buena, 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 buena Es nuestro, es nuestro Vea por él, vea por él Que está ahí Está ahí abajo Tienes que meterle, ¿eh? Sí, sí, está súper dorado Tú, tú, tú Que nos rompen, ¿eh? Eh, no, 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 no Healing, 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 healing No me lo pierdo Vamos Buenísima, eh Buena, Ricky Coño Qué buena, tío Coño Coño